Si nosotros lográramos que la historieta se transformara en un medio de expresión pública, en un arte, en un arte propio, independiente, con todo el derecho de existir, como las otras siete artes, daríamos un paso de gigante. Lo que necesitamos es un héroe grupal, un héroe colectivo, al pueblo. Gracias por ver el video.